Igual que el primer día, con aquella mirada, con que te conocí Mi corazón latía, aceleradamente, al verte junto a mí No sé si era un sueño, o era realidad Lo único que sé, es que estoy enamorado de ti, cada vez más No sé ya cuántas veces, te dije que te amaba, que tú eras para mí Todo lo que yo anhelo, mi pedazo de cielo, que no puedo vivir Así me faltan tus besos, que me llenan de ti Te llevo tan adentro, que cuando no te siento, yo no puedo vivir Tú eres mi alegría, mi nota musical Fragancia inusitada, te veo enamorada, pero yo no estoy más Ilusiones, ilusiones, eres un sueño de amor, yo deseo tanto verte Ilusiones, ilusiones, nunca imaginé en verdad, que yo pudiera tenerte Ilusiones, ilusiones, mil noches tengo guardadas, pedazos de madrugada Ilusiones, 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 eres mi vida, mi amor, mi alegría, mi emoción Ilusiones, 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 yo quisiera contemplar tu hermosura sin igual Ilusiones, 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 pregúntale a las estrellas Que tú eres la más bella, que tú eres la más bella Ilusiones, 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 te la recordaré vivir Cuando yo estoy junto a ti Ilusiones, tanto cariño que siento, por ti mi vida me muero Ilusiones, ilusiones, te lo quiero regalar con todos mis sentimientos Ilusiones, tu eres amor el tesoro del cofre que llevo adentro Ilusiones, con esa tierna mirada yo mi amor me desespero Ilusiones, quiero abrazarte y tenerte para que apagues mi juego Ilusiones, que no termine este amor, ojalá que sea eterno Ilusiones, que no termine este amor Ilusiones, que no termine este amor